¡Challenge! Así estamos de regreso con el challenge. Vamos a hacer la versión que hicimos en este martes. Si no vieron el del martes, no se las vamos a explicar, vayan a verlo. No, no es cierto. Vamos a ser entrenadores, Ivonne. Y tenemos que adivinar en función a lo que han ganado en su carrera. O sea, pediste y se te cumplió. De una u otra forma, me hubiera gustado que también me hubieran enseñado jugadores, pero ahora seguramente me voy a enojar conmigo mismo aún más si no nos sabemos algún entrenador o u entrenadora. Así que bueno, comencemos con el primero o la primera. ¿Qué es esto? A ver, Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos. Sí, son los Juegos Olímpicos. Acá alcanzamos un poco que son Juegos Olímpicos. Yo diría... Bastante amplio el panorama, ¿no? Cuellar, aventemos un nombre. Si es de femenil, Cuellar. A ver, mexicano. No, no, no. No es Cuellar. Ok. La siguiente pista es semifinal de Eurocopa. Ok, esto está interesante. ¿Tu personaje es hombre o mujer? ¿Tu personaje tiene bigote? A ver, ya nos dijeron que es mujer. Es mujer. Ah, es mujer. Ok, ok. Es mujer, es mujer, es mujer. Ok, ok. Femenil, pero mujer. Ok. ¿Podemos tener otra pista? Sí, yo sigo... A ver. Ni idea. Ni idea, ni idea. A ver, el... Ok. Tenemos aquí... Creo que ya sé quién es, ¿eh? Mundialista. O sea, el mundialista en este último. Recién sí estuvo en Australia y Nueva Zelanda. Creo que los dos sabemos quién es ya. Yo también creo que ya sé quién es. Y yo también creo que tú sabes que ya sabes quién es. Que nosotros sabemos quién es. Y que sé quién es. ¿Quién es? A ver. Según yo, es Pía. Sí, Pía es un haguea. ¡Eh! Debe ser, ¿no? Debe ser, ¿debe ser? Creo que sí. Sí, ahí está. Ya sería el colmo. Estuvo con Brasil, justamente. ¡Eh! En Juegos Olímpicos. Una leyenda del banquillo, ¿eh? Nos hubieran puesto ahí como el mundial de que dirigió. ¿Es Sueca o Suiza? Dos Juegos 2. Es Sueca. Ok, es Sueca, es Sueca. Sí, sí, sí. Pero estaba difícil al final, ¿eh? Aún así... Estaba difícil en general. O sea, este sí es el que tiene que salir en TikTok. Y todos los que dicen que tenemos menos fútbol que un sofá. A ver si ustedes sabían quién era Pía es un hague, ¿eh? Muy bien. Quiero leerlos. A ver, vamos con el varonil. Le toca a... Mi turno. Es tu turno. Muy bien. A ver, ¿quién soy? Ganó la Premier League. Ok, el panorama es bastante amplio. Pero cuando sea una producción, no van a agarrar a los recientes. Así que voy a decir... Será Alex Ferguson. ¡No! ¡Carlitos! Les juramos que esto no está preparado ni arreglado. Pero a ver, campeón de Champions, campeón de FA Cup. ¡Wow! Ya van dos veces que hago lo mismo, ¿eh? Con Kevin De Bruyne y ahora con será Alex Ferguson. Ay, no vi el de Kevin De Bruyne. ¡Madre mía! Pero muy bien. Ah, esto sí es suerte completamente, ¿no? Porque un campeón de Premier League por debajo de haber hecho Guardiola, Antonio Conte. Lo aventó al aire y anotó. ¡Pum! ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Bien, Carlos! Pude haber dicho Brian Clark o algo así, pero bueno, a ver, Ivonne, te toca. Ya puse la vara altísima, ¿eh? Debo admitirlo. Tristísimo si pierdo, ¿eh? A ver, no es que no se vale la primera. A ver, tú también la primera. Tú puedes... A ver, ahorita en cuanto al gráfico. ¿Es ganadora o ganador de Heredivicie? Femenil, ¿no? Así es. Ok. Ganó una liga neerlandesa. Tiene que ser reciente porque que yo sepa la Heredivicie femenil no lleva mucho tiempo. A ver, ¿cuál es la siguiente pista? Oye, no, es que el gráfico quedó como medio petado, ¿no? Ahí está. Esta es la copa. Esta es la copa de... ¿La qué? Es la copa de neerlandesa, Países Bajos. No, hombre. A ver, ¿alguna pista, producción para que me quieran contar a mí y yo? Es mundialista también. Es mundialista. Hombre o mujer. Entrenadora de Países Bajos, quizás. ¿Me haría sentido? No, mujer. No, no es la entrenadora de Países Bajos. Es la entrenadora de Australia. Y aparte nos ponen en apritos porque son contra las mujeres que dirigen femenil, ¿eh? Pero es que no, eso lo haría más fácil. Y vos no te ayudes, por favor. No, no, es más difícil. A ver, es neerlandesa. Claro que es neerlandesa. A ver, su nombre empieza con F. Es la euro de la... La euro. La euro femenil. Ah, yo ya sé quién es. Creo que yo ya sé quién es. Creo. A ver, necesito una pista más. Tenemos cinco pistas, ¿no? No, hombre. Me pusieron... No, piénsalo, Ivón, piénsalo. A ver, a ver, a ver. Mundial. Y además creo que lo dije en voz alta y fue una pista muy grande. Una, dos, tres. La entrenadora de Inglaterra. Si es la de Inglaterra. No, no es la de Inglaterra. Sí, sí, estoy seguro que es la entrenadora de Inglaterra. No creo. Sí, 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 sí. O sea, estoy seguro, Ivón. Vamos. Ok, suéltala, es tuya. Déjame, pero bien el nombre. No. O sea, sé que es la entrenadora de Inglaterra. ¿Qué es ese trofeo? ¿Qué es eso? Ah, es la finalísima. Ok, ok. Suéltalo, es tu momento. Es que no me acuerdo del nombre, o sea, sé que es la entrenadora de Inglaterra. Ya, ya, ya lo tengo. Sabrina. No, 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 ¿vas bien? Quítale la B. Sí, Sabrina. Quítale la B. Sarina. Ah, Sarina Big Man, ya. Esa. Ahí está. Claro, muy bien, Carlitos. Muy bien, muy bien. Hoy Carlos amaneció echándose el equipo al hombre. Sí, solo no me acordaba del nombre. Pues Sarina sí, pero está Sarina Bergman, Sarina Bellström. Pero la tenías dibujada, la tenías dibujada. Y ya dijiste Sabrina y no, Sarina. Muy bien, muy bien. Ey, estuvo bastante bien. Con Pia creo que la sacamos del estadio. Con Sir Alex Ferguson me nombré Nostradamus a mí mismo. O no sé. Fue como un gol olímpico, ¿sabes? Sí, sí, gol olímpico acabo de marcar. Y con Sarina sí le dimos al poste, rebotó y casi no la metemos, pero sí al final entró. Ahí está, challenge completado. Uno más aquí en 100% Fútbol. Vamos a tomar agüita y a descansar porque vamos a hablar de fútbol femenino. No sé.